El número de muertos tras un motín que se prolongó por más de cinco horas en una cárcel de Brasil ascendió a 57 en la peor matanza en lo que va del año en una prisión del país sudamericano. El motín inició este lunes a las 7 horas locales con el enfrentamiento de dos grupos rivales recluidos en la cárcel en la ciudad de Altamira, en el norteño estado brasileño de Pará, que dejó 57 muertos, 16 de ellos decapitados. El gobierno local ordenó el traslado de 36 detenidos sospechosos de haber participado en la riña. Según un informe del Consejo Nacional de Justicia, el centro penitenciario tiene unas condiciones que calificó de terribles, en donde una unidad alberga a 343 prisioneros, más del doble de su capacidad, que es para 163, a lo que se suma un número bajo de oficiales, solo 33. El motín de este lunes fue el más grande en una sola prisión desde el de Carandirú, en Sao Paulo. En 1992, cuando murieron 111 reos y el más reciente se registró en mayo pasado en una cárcel de Manaus y causó 55 muertos. Notimex.